Se abrió las puertas los días miércoles de 10 a 13 horas, pueden venir todos los miércoles. ¿Y qué se van a encontrar aquí, digamos, las personas? Y acá vienen los investigadores que tienen todo lo que es diarios, actas capitulares, documentos de gobierno, todos los documentos históricos. ¿Se puede acceder de manera gratuita y hay que presentar algún tipo de documentación previa? ¿Cómo es el procedimiento aquel que quiera venir al archivo? No, el acceso es libre y gratuito, o sea, pueden venir sin problema los miércoles de 10 a 13. ¿Ese es el único día que va a estar abierto por ahora? Es el único día que va a estar abierto por ahora y si tenemos un cupo máximo, digamos, no podemos tener más de 5 personas. Con el tema de los protocolos sanitarios, ¿verdad? Exactamente, por el protocolo sanitario. ¿Hacen el tema de la trazabilidad también? Sí, trazabilidad, tomamos temperatura, todo eso, sí. Bien. En cuanto a la digitalización de muchos de los tesoros que tienen aquí en el archivo, ¿se continúa trabajando en ese tema? Sí, se está trabajando, este es un proceso que se está trabajando desde el programa Cultura. Lleva su tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo lleva eso, hacerlo, sí, sí. Y ahora, ¿con cuántas personas se está trabajando aquí en el archivo? Por ahora estamos dos personas, trabajando en, por lo menos ahora, puede ser rotativo, pero por ahora somos dos, nada más el personal. No hay necesidad de solicitar algún turno, ¿verdad? No, no se necesita turno, pueden venir sin problema. ¿Hay algún tipo de actividad virtual que se esté por desarrollar próximamente? No, desde el archivo no, pero sí está la feria digital del libro, que bueno, tiene que ver con el programa Cultura. Cultura.